El Suc, este actor y presentador de la MTV, se define como una persona abiertamente sexual. Para él, la vida es un juego donde se lanza a sentir, probar y experimentar. Felisa Gómez, modelo y abogada. La guapa venezolana se define como sincera, impulsiva, honesta, lunática, muy bohemia, extrovertida y ambiciosa. Le encanta el sushi, el risotto y un buen conejo. Nechal Haidari, su nombre iraní significa suerte y felicidad. A esta estrella del baloncesto y de las pasarelas le gusta dormir en silencio, a oscuras y sin pantalones. Calza un 45 y no encuentra zapatos. ¡Ah! Y no tiene novio. Estela Jiménez, esta gimnasta y presentadora de televisión ha sido medalla de oro en Atlanta 96. Dice ser supersticiosa, odia a los bichos de todo tipo y comprar en el súper. Reconoce que no tiene sentido de la orientación. Michelle Olivares, el modelo internacional confiesa que echará de menos a su peluquero Pepe, a su dentista y una maquinilla para depilarse. De su aspecto cambiaría las piernas porque son muy delgaditas y le gustaría tener un poquito más de culito. Ohani Noa, al exmarido de Jennifer López le saca de sus casillas la falta de respeto y que le digan las cosas dos veces. Este actor, modelo y restaurador se considera inteligente, apasionado, celoso y misterioso. Pachi Salinas, futbolista internacional y entrenador. A este bilbaíno no le gusta perder y reconoce que no tiene paciencia. Se define como un tipo normal que le gusta vivir y dejar vivir. Lely Céspedes, esta guapa modelo y empresaria malagueña deja en España cuatro hijos y cuatro perros. Se considera leal, tenaz y cabezota. Y solo tiene una manía, cuando se pone nerviosa se toca la nariz. José Lito, actor y cantante. El pequeño ruiseñor se define como bajito, artista, bohemio y trasnochador. Echará de menos a su mujer, sus amigos, las siestas en el sofá en su saco de dormir y las partidas de dominó. Leo Segarra, de profesión cantante. Este finalista de OT deja en España una gata persa y un loro que habla y canta. A una isla desierta se llevaría el móvil, el cargador del móvil y un grupo electrógeno para enchufar el móvil. Miriam Sánchez, más conocida como Lucía la Piedra. Es modelo y actriz. Por no añadir más cosas a su currículum, solo diremos que ha hecho de todo la profesión. Se define como una persona de buen comer, enérgica, sensible, cariñosa y leal. Yvonne Agmán, modelo y ocho portadas internacionales en el Playboy. Este huracán mexicano le teme a los terremotos y a las multitudes. Detesta el pescado crudo y la morfilla. Y no soporta a la gente que es falsa y huele mal. Carmele Marchante. Esta periodista asegura que vive con un ectoplasma que desaparece sin ser visto. Una de sus aficiones es arrastrar el tacón por el mundo y fumarse cigarrillos de espinacas sin más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!